SENSUAL Te gas, rub, rub, rub. Bienvenidos a CT. Fumar marihuana, no quiero que escuchen esto, inicia así, óyelo. Tú me dices a mí que por qué lo hago así, es que tú te lo pongo lento, yo me pongo jodido. Tu mamá te prive que es examinado, oye a ti se dice que yo como mucho pasto. Ella dice, dice que te puedo dañar, pero lo que ella no sabe es que tú fumas más. Me gusta y te gusta la marihuana, al que no le guste yo lo pongo a fumar. Porque ese es mi estudio para ponerte a brincar, oyéndome la salud hasta de la marihuana. Y me dice así, así que alta la mano si te gusta la marihuana, alta la mano si te gusta fumar. Alta la mano si te gusta la marihuana, alta la mano si te gusta fumar. ¡Comb! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.